¿Dominios de funciones que tienen radicales? Bueno, antes de nada, para que no os pillen las funciones cuyo dominio hay que estudiar son las que tienen índice par, es decir, que el número que hay aquí es par si es impar, el dominio es todo R, porque se puede hacer la raíz cúbica de un número negativo también, pero las raíces pares, por ejemplo las raíces cuadradas tienen un problemilla, que es que yo no puedo hacer la raíz cuadrada de menos 4 yo no puedo encontrar ningún número que elevado a 2 de menos 4 por una razón tan simple como esta, porque al ser par el número de números, en este caso 2, menos por menos siempre es más no he podido poder encontrar un número que al cuadrado de negativo ¿vale? Entonces si yo hago el dominio de raíz de X tiene que forzosamente lo de dentro de la raíz ser mayor o igual que 0 entonces se plantean inequaciones que la visteis en el tema anterior entonces si sabéis hacer inequaciones sabéis hacer dominios de raíces de índice par ojo cuidado, esto lo voy a recalcar mil veces hay que mirar primero el índice si es impar el dominio de la función es todo R porque si se pueden hacer raíces cúbicas quinta o séptima o novena de números negativos pero de números positivos o sea de índice par y hay que expresarlo en forma de intervalo es decir, el dominio de esta función es de 0 más infinito todos los números positivos ¿vale? una con truco raíz cuadrada de menos X ¿cómo resuelvo esta ecuación? menos X mayor o igual que 0 pues como ya hemos visto en la inequaciones le doy la vuelta a esto le doy la vuelta a esto y le doy la vuelta a esto X menor o igual que 0 ¿vale? entonces el dominio sería desde menos infinito hasta 0 es decir, todos los números negativos me valen porque si pongo por ejemplo que X vale menos 3 vamos a poner menos 4 mejor sería raíz de menos menos 4 que raíz de 4 que sí es positivo ¿vale? F de X igual a raíz de 2X menos 6 siempre el mismo proceso 2X menos 6 mayor o igual que 0 2X mayor o igual que 3 perdón que 6 X mayor o igual que 3 ¿qué intervalos son los números cuando X son mayores o iguales que 3? pues de 3 hasta más infinito para apretar las tuercas un poquito 6 menos 2X 6 menos 2X tiene que ser mayor o igual que 0 ¿vale? entonces podemos hacerlo de dos maneras a mí me gusta explicarlo de las dos maneras por si alguien quiere empezar a ser ingeniero yo busco siempre la manera más simple de hacer las cosas y la manera más simple no es esta pero lo vamos a hacer así pasa el 6 restando y ahora cambio esto de signo 2X menor o igual que 6 y paso el 2 dividiendo X menor o igual que 3 es decir los números que son menores o iguales que 3 desde menos infinito hasta 3 ¿vale? bueno la otra manera de hacerlo sería si 6 menos 2X mayor o igual que 0 ¿para qué me voy a liar? ¿y por qué no paso menos 2X al otro miembro sumando? y me queda mucho más fácil el 2 pasa dividiendo y queda 3 mayor o igual que X que es exactamente lo mismo que esto solo que al revés 3 mayor o igual que X significa que X es menor o igual que 3 ¿vale? os lo pueden complicar un poco ¿cómo? pues poniendo una ecuación de segundo grado le explico vamos a elegir una que no sea tan fácil X cuadrado más 2X menos 3 pues tendría que hacer que lo de dentro de la raíz ojo cuidado siempre que esto sea par voy a poner raíz cuarta hombre para que no sea siempre lo mismo sea mayor o igual que 0 entonces hay que resolver esta inequación para resolver esta inequación lo único que hay que hacer es o como yo lo hago es primero ver cuando vale 0 es decir resolver esa ecuación de segundo grado menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 por A por C partido 2 por A menos 2 más menos 1 y menos 3 esto da dos soluciones 1 y menos 3 en las dos soluciones 1 y menos 3 vale 0 ¿eso qué quiere decir? que si vale 0 no he puesto al revés que si vale 0 o es así o es así una de las dos maneras tiene que ser ¿vale? no puede ser de otra manera no puede ser que haga así y lo haga así porque por ahora hasta segundo bachillerato por lo menos no va a ir a funcionar así de rara entonces si va a ser así o va a ser así ¿cómo sé yo que cuál de las dos maneras es? pues me hago un intervalo menos 3 1 y cojo un número de cada intervalo por ejemplo el menos 4 el 0 y el 2 y lo sustituyo aquí para ver si es positivo o negativo vamos a ver tú menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 menos 3 esto da 16 menos 8 menos 3 5 positivo pero significa que la función es positiva ¿vale? eso va a servir más adelante cuando veáis el crecimiento o el decrecimiento pero por ahora menos 3 menor que 0 negativo y luego 2 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3 5 mayor que 0 positivo pues ¿dónde se va a poder calcular esa función? pues se va a poder calcular aquí que da positivo y se puede hacer la raíz y aquí que también da positivo y se puede hacer la raíz ¿vale? entonces me quedaría que el dominio es desde menos infinito hasta menos 3 el menos 3 me vale porque me da 0 y luego unión de 1 más infinito ¿vale? y si hacéis esta función raíz cuarta de 3 menos 2x menos x cuadrado es un truco que es que lo que han mirado el otro designo ¿vale? y el que en vez el otro designo me va a dar justo lo contrario es decir que el dominio va a ser desde menos 3 hasta 1 eso lo dejo como ejercicio luego otra cosa que tenéis que ver muy importante es que os lo van a poner también el denominador por ejemplo os van a poner así con muy mala leche los profesores son gente mala que lo que quieren es fastidiarle la vida a los demás ¿está claro? si os ponen esto 1 partido raíz de x tenéis que tener en cuenta dos cosas primero que está en el denominador y luego que hay una raíz entonces si yo estudio lo de la raíz vale de 0 a más infinito pero el 0 entra pero es que como está en el denominador x no puede valer 0 y como no puede valer 0 x tiene que ser mayor estrictamente que 0 y el 0 no entraría o sea que el dominio sería de 0 a más infinito ¿vale? y os van a caer de esta y cuando os caigan de esta aunque sea de segundo grado lo único que tenéis que tener en cuenta es que los intervalos son abiertos porque los números que hacen ser del denominador no entran los terceros o que en la que en la se no 1 ahora se lu al ha ant